Sí, bueno, digamos que quise unir estas dos pasiones que tengo que fueron viajar y correr al mismo tiempo y bueno, decidí sumarle una causa solidaria que era la de la promoción de la lengua de señas y bueno, salí el 1 de enero desde Ushuaia, estoy corriendo unos 50 kilómetros por día más o menos y con la intención de llegar a Alaska más o menos en unos 3 años por ahí. Decías promocionar lo que es la lengua de señas porque sos hijos de sordos, ¿verdad? Exactamente, sí, yo tengo a mis dos padres que son sordos y entonces como es una cosa que me tocaba en lo personal decidí sumarle esta causa desde adentro, digamos, sabiendo lo que era la lengua de señas y cuáles podrían ser, digamos, las necesidades de la comunidad sorda. Entonces, bueno, dije, bueno, sumemos un granito de arena, portemos en algún modo y bueno, trato de ver cuáles son las necesidades de los lugares por donde paso y tratar de concientizar a la gente, a la comunidad oyente y al mismo tiempo invitar a más gente a que se interese y quiera aprender por qué no a la lengua de señas. ¿Cómo proyectaste tu derrotero en este viaje tan largo, no? ¿Itinerante? ¿Concientizando, dando charlas? ¿Quiénes te acompañan? Bueno, digamos, yo me siento acompañado, si bien físicamente no hay personas que me acompañen, estoy ahí solo, me siento acompañado, bueno, un poco por las redes, por la gente que me escribe, mi familia, bueno, hablamos casi todos los días, cada tanto hacemos una videollamada con mis padres, justo hoy es el cumpleaños de mi papá, que cumplo 86 años, así que nada, más tarde vamos a hacer una videollamada con él para hablar, así que nada, me siento muy apoyado siempre e independientemente que esté solo corriendo en el medio de la ruta, pero bueno, siempre siento el apoyo de la gente y de la familia. ¿El recorrido de Ruta 40? Digamos que Ruta 40, cuando veo que tal vez la Ruta 40 se desvía un poco o se alarga y me hace hacer más kilómetros, yo tal vez agarro una de Ripio que vaya más directo, pero bueno, más que nada si es Ruta 40 y la voy, digamos, asociando también a los pueblos o ciudades que voy encontrando sobre la ruta, en parte para poder parar y en parte también para poder, digamos, promover o difundir a nivel turístico también en esa zona, tal vez hay lugares, parajes rurales, hay lugares que me gusta, tal vez, no sé, postear que estoy parando en ese lugar, así también incentivamos a lo que es el turismo de la Ruta 40 y argentino. Juan Pablo, vos sos de Buenos Aires, ¿verdad? ¿Duro el clima de la Patagonia? ¿Cómo te trató el recorrido? Sí, soy de Buenos Aires, estuve viviendo mucho tiempo afuera, recién vuelvo después de 20 años que estuve viviendo en el exterior y sí, el viento acá es increíble, es increíble, no me imaginaba, tal vez uno en auto no se da cuenta, pero bueno, corriendo es increíble como te detiene el viento, hay veces que no te dejan ni siquiera hasta caminar a veces, pero bueno, es parte del viaje, de lo que quisimos hacer, así que nada, paciencia, se va para adelante, seguramente, se irá más lento, pero bueno, se sigue yendo siempre para adelante. ¿Cómo armaste tu rutina? ¿A cuántos kilómetros corres diariamente? ¿Depende del clima, depende de la topografía del lugar o depende de la circunstancia? No, digamos que la idea es hacer 50 kilómetros por día más o menos, hay días que tal vez, o estoy muy cansado y tal vez hago un poquito menos, hago 30, 35, 40, lo voy manejando, en, por ejemplo, los últimos 3 días, sacando el día de ayer, hubieron casi 180, 90 kilómetros por hora de viento y bueno, ahí no pude hacer más de 30 porque encima hubo nieve, bajó la temperatura muchísimo, después en la noche nevó, así que digamos que el tiempo, el clima no es un obstáculo, sino que el viento puede ser un obstáculo, tal vez a veces, y más que nada hago eso, corro 50 kilómetros durante 6 días consecutivos y después me tomo 1 o 2 días de descanso y después, bueno, después sigo. ¿Alguna anécdota, circunstancia, incidente que te tocó vivir en estos primeros tramos? Estoy pensando ahora circunstancias, no, bueno, tal vez perros, perros que me siguen, o sea, me acompañan algunos perros que se copan algunos kilómetros y tal vez, no me imaginaba que tal vez algunos perros me acompañaban 80 kilómetros, 70 kilómetros, o sea, sería un perro callejero perdido porque si no hubiera vuelto a... Y nada, esto, y a veces, bueno, voy, esto después lo voy a contar en la charla que está por empezar ahora, pero bueno, hay muchas veces que voy cantando, hablando solo, hasta preparo las charlas mientras corro y es divertido porque a veces pasan autos y te ven hablando solo y te tocan la bocina y nada, esto tal vez a veces hace reír o hace pensar que uno está loco, pero bueno, después me conocen y lo confirman, pero bueno. Y vas relatando tu historia a través de las redes sociales, ¿verdad? Sí, voy posteando, no todos los días, pero lo más que puedo, y sí, voy contando más o menos cómo fue el día, después voy subiendo fotos en la página web y en las redes sociales, y en la página web yo corro con un GPS, entonces la gente me puede seguir en vivo en todo momento, o sea, yo cuando estoy corriendo hay un puntito en el mapa que se mueve y ahí pueden saber dónde estoy en este preciso momento mientras corro, por ejemplo. Y en las charlas de concientización, ¿vos hablás particularmente de tu historia de vida o hablás de otros aspectos? Hablo de todo, normalmente cuento un poco cuál es mi, digamos, mi historia de vida, parte de la travesía que estoy haciendo, y trato de, digamos, hablar bastante sobre lo que es la lengua de señas para, digamos, concientizar no solamente la población local, sino también ambas comunidades, sea la sorda que la oyente, con la idea de hacer una especie de integración e inclusión a lo que es la lengua de señas y la comunidad sorda. ¿Y cuántos países vas a visitar? 17 me parece, 17 que serían, bueno, todo lo que es la Panamericana, digamos, que, bueno, son todo lo que es Centroamérica, terminando en México, Estados Unidos y Canadá, y después, bueno, en Sudamérica, digamos que tenemos Colombia, en Ecuador, Perú, Chile y Argentina. ¿Y son tres años más o menos lo calculás? Más o menos, sí, serían entre dos años y medio y tres, pero bueno, veremos todo cómo va yendo, o sea, no depende tampoco solamente de mí, hay muchos factores que pueden suceder, pero bueno, si después son tres años y dos meses, no, no me cambia nada eso. Y para quienes vean, lean o escuchan esta nota, ¿cuáles son tus futuros destinos? ¿Salís de Esquel hasta dónde? Bueno, salgo de Esquel, que voy a, pienso que saldré el lunes que viene, más o menos, y la idea es llegar, bueno, a ser 50 para el norte, después todavía no sé si voy a estar parando, voy a Neapulleno, en Lago Puelo, y después sigo, bueno, para el Bolsón, pasando por el Ollo antes, y después, bueno, Villa Mascardi, Bariloche, sigo por lo que es Villa Mangostura, San Martín, Junín, y bueno, después ya en Neuquén estamos en Zapala y seguimos para Mendoza.